Listo, aprovechen que llegó Carrao Fuerza vendiendo barato Tenemos navajas, chuchillos, candelas, caberos, correas, guiridas, despejos, desmante, manteles, controles, calzonas, cortinos, caritos, cabidos, avios, montes, contenientes, entornas, coquitos, servísos, y además, concheras, tratos, transnos, mancheles, y arrugados. Esto no es lo que planeé ¿A dónde fue? Ese chico soñador, terrible mundo de Japón malo para el español, que ya conoce de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Y ya lo ves, si nada es lo que crees, lo que yo planeé, ya nada fue. Y ya lo ves, el amor está en ti, aceptalo ya, vive, siempre, tu verdad, déjalo atrás, que ya no te amas, que ya no te amas, que eres tu, 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 tu de su felicidad. ¡Suscríbete al canal!